Cuando su báscula para vehículos se detiene, el reloj comienza a caminar y cada minuto puede significar pérdida de dinero. La revolucionaria celda de carga PowerCell PDX es su más potente arma en la lucha contra el tiempo improductivo. Prácticamente elimina el tiempo inactivo no planeado y su red simplificada hace que el servicio sea más rápido y fácil. La mayoría de las otras celdas de carga emplean cables permanentes. Si un cable se daña, se deben reemplazar el cable y la celda de carga. Eso requiere excesivo tiempo de recalibración con pesas patrón de gran capacidad. Las celdas de carga PowerCell PDX usan cables de conexión rápida. Para reemplazar un cable, simplemente desconecte lo de las celdas de carga y coloque uno nuevo. No necesita recalibrar la báscula. Si necesita reemplazar una celda de carga PowerCell PDX, solo desconecte los cables, levante la báscula y retire la celda de carga. Luego conecte los cables a la nueva celda. Colóquela en el receptor y baje la báscula. Después de instalar la nueva celda de carga, incluyala en la red de celdas usando el procedimiento de direccionamiento del terminal. En la mayoría de los casos no se necesitan ajustes, así que la báscula está lista para pesar, dependiendo de las regulaciones locales de pesos y medidas. Compare que con los sistemas convencionales de celdas de carga, los cuales usan cajas de conexión y no tienen las capacidades de compensación patentadas de Mettler Toledo. Reemplazar una celda de carga convencional y recalibrar la báscula requiere de ajustes que consumen excesivo tiempo, haciéndole perder un valioso día. Las celdas de carga PowerCell PDX le permiten pasar el tiempo pesando vehículos y no reparando su báscula.